Soy un hombre blanco, alto y orgulloso Ni mejor al mundo, creo que soy yo Si hueles mis botas, verás que soy de Texas Si hueles mis botas, verás que soy de Texas Mis botas son de las que dejan huella Soy un hombre blanco, alto y orgulloso Soy un hombre blanco, alto y orgulloso Ni mejor amigo, creo que soy yo Si hueles mis botas, verás que soy de Texas Si hueles mis botas, verás que soy de Texas Mis botas son de las que dejan huella Pasamos buenos ratos, echando pal a los patos Pasamos buenos ratos, y cuanto más pa' que echamos Mejor lo pasamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!